Bueno, pues estamos aquí cortando los postres, bueno, los volantes que se van a entregar para el primer día de clases de los 10 retos. Gracias por ver el video. Bueno, pues estamos aquí en el TEC de Monterrey, son las 6.15 para las 7 y estamos con los 10 retos dando a todos los profesores, acompáñame. Buenos días, nuestra profesora. Profesor Regina, buenos días. Estamos con los 10 retos de la paz, para que yo tenga este semestre todos sus objetivos, son 10 retos basados en los objetivos de milenio y usted puede, son 10 retos fáciles de cumplir. Muy bien, Luis, mucha suerte este semestre. A ustedes, buen día. Hasta luego, buen día. Pues aquí seguiremos dando los retos y síganos. ¿Qué es eso, Tete? Solo 10 retos de la paz. ¿Y crees que los puedas cumplir? Claro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!